Estamos en vivo hasta el comando departamental, la policía prepara operativos por fin de año. José Elio Alba, ¿con quién se encuentra? Estamos con el comandante departamental de la policía, el coronel Rubén Suárez, que en este momento da más detalles acerca de este pronunciamiento y del plan de Navidad. Ahora ya tenemos información del departamento segundo, dónde y cuándo estos grupos, principalmente las pandillas, salen y ahí vamos a salir nosotros a neutralizarlas. Pero también necesitamos el apoyo de la gente, los dirigentes de barrio y de toda autoridad que tenga conocimiento nos avise que nosotros lo vamos a tener en reserva. De eso se trata el plan y lo que hemos dicho ahora simple y llanamente es el compromiso que tenemos nosotros con la sociedad de brindar seguridad y ojalá que Dios quiera pasemos un fin de año sin luto en la familia cruceña, sin llanta en la familia porque fue objeto de atraco y asalto y de eso se trata. Comandante, estábamos en vivo para la red Unistens. Habló también de críticas en el pronunciamiento policial oficial. ¿Qué se puede decir sobre esto? Ustedes me conocen, no de ahora. Yo acepto toda clase de crítica porque esas críticas, esas observaciones nos hacen mejorar. Es importante eso. Pero lo que no permito y no vamos a permitir que esas críticas malintencionadas, mal dirigidas, ofensivas y atrevidas, eso sí que no lo vamos a permitir. Es decir, en los últimos meses, algunas personas se han dedicado a difamarnos, a calumniarnos, inclusive al ponernos al mismo nivel de delincuentes. Si lo que nosotros hacemos es más bien combatirlo, y ustedes los medios de comunicación son testigos, yo simplemente pregunto, ¿qué pasaría si nosotros no hayamos neutralizado esas bandas, esas organizaciones criminales que vinieron y ponieron en su sobra y los hemos enfrentado y los hemos eliminado y los hemos capturado algunos? Después de eso no hemos tenido otra situación similar. Y aclarar la opinión pública. En Bolivia no hay organizaciones criminales establecidas. Hay asociación delictuosa. No confundamos las cosas. Esta organización criminal que vino de paso, como el caso Brinz, como el caso de la joyería, no tuvieron éxito. Y ustedes ya conocen el desenlace de todo eso. Referente a la crítica, bienvenida. Pero que sean constructivas. No por intereses políticos o intereses personales. Nos van a poner nosotros en tela de juicio al accionar que tenemos nosotros. Nosotros estamos actuando, como dijo nuestro ministro de gobierno, mano dura a la delincuencia. Y eso es lo que vamos a hacer. De eso se trata. Más que todo, de decirle al ciudadano de Santa Cruz que confíe en su policía. Que ellos son otros policías más que tenemos en los barrios. Porque con la información que nos dan, nosotros desbaratamos grupos o asociación delictuosa.